Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y por supuesto hay que hablar aquí justamente de la Ciudad de México donde también hubo celebración. Miles de personas se dieron cita en Paseo de la Reforma para la llegada de este 2014. Un magno concierto preparado por las autoridades locales sirvió como marco para recibir este año nuevo. Fuegos artificiales y diversos grupos musicales amenizaron la noche de los asistentes a esta fiesta. Elementos de la policía capitalina fueron los encargados de resguardar la seguridad de todos los que ahí estuvieron presentes.